Bienvenido al canal de YouTube de The Defeating Epilepsy Foundation. En esta presentación discutiremos qué son las convulsiones atónicas, los síntomas de las convulsiones atónicas, qué hacer si alguien tiene una convulsión atónica y los tratamientos para las convulsiones atónicas. Asegúrate de darle me gusta a nuestros videos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haga clic en la campana para recibir notificaciones de futuros videos. Haga clic en nuestro enlace de donación en la parte de nuestro canal y done hoy. Su donación nos ayuda a marcar la diferencia para quienes luchan contra la epilepsia. Y agradecemos mucho su apoyo. Una convulsión atónica, también conocida como convulsión de caída, provoca una pérdida repentina de la fuerza muscular. Atónica significa una pérdida de tono muscular. Una persona que experimenta una convulsión atónica puede volverse flácida, caer al suelo y por lo general permanecer consciente. Esas convulsiones ocurren sin previo aviso y pueden provocar lesiones. Las convulsiones atónicas duran en un promedio no más de 15 segundos. Hay dos tipos de convulsiones atónicas, de inicio generalizado y de inicio focal. Las convulsiones atónicas pueden hacer que parte o todo el cuerpo se afloje. La persona puede caer repentinamente al suelo. Otros síntomas incluyen caída de cabeza o la parte superior del cuerpo, párpados caídos, movimientos de cabeza, sacudidos de cuerpo y conciencia parcial. En algunos niños, el único síntoma es que la cabeza cae repentinamente. Hay dos tipos de convulsiones atónicas, generalizadas y focales. Las convulsiones atónicas de inicio generalizado son el tipo más común de convulsiones atónicas. Afecta de forma generalizada a ambos lados del cerebro. Las convulsiones atónicas generalizadas comienzan como una pérdida de tono muscular, lo que resulta en una caída de la cabeza, las piernas o todo el cuerpo. La persona que experimenta las convulsiones generalmente no es completamente consciente de lo que está sucediendo. Las convulsiones atónicas motoras focales comienzan en una sola parte del cerebro, donde dan como resultado una pérdida de tono en una sola parte o lado del cuerpo. Las convulsiones atónicas suelen aparecer en la infancia y pueden o no durar hasta la edad adulta. Las convulsiones atónicas se observan con mayor frecuencia en personas con síndrome de Nenex-Kastau o síndrome de Dravet. Es importante recordar que una persona puede experimentar varios tipos diferentes de convulsiones. Cuando alguien que tiene una convulsión atónica puede tener varias convulsiones seguidas. Es importante asegurarse de que la persona esté segura y evitar que se lastime. Si se cae, acuéstelo de lado y colóquele una manta doblada debajo de la cabeza para evitar lesiones. Aleje cualquier objeto que pueda causarle daño. Es común que la persona se sienta confundida o molesta, así que muestre compasión y asegúrele que está a salvo. Si una persona tiene una convulsión atónica y sufre una lesión, busque atención médica si es necesario. Al recuperarse de una convulsión atónica, una persona puede sentirse cansada, así que quédese con ella mientras se recupera. El médico puede recomendar a los pacientes con convulsiones atónicas crónicas que usen un casco para evitar lesiones en la cabeza. Los medicamentos anticonvulsivos son el tratamiento más común y efectivo. Los medicamentos comunes incluyen etosixmida, ácido valproico, lamotrigina y clobazam. Si no hay respuesta a la medicación, se puede usar la dieta cetogénica, una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos para reducir la actividad de las convulsiones. También se puede implantar un BNS para reducir las convulsiones enviando energía eléctrica a través del nervio vago al cerebro. Para obtener más información sobre las convulsiones atónicas, consulte nuestros recursos utilizados en la presentación de hoy. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras páginas de redes sociales. Nos encantaría saber de usted. Deje un comentario a continuación o envíenos un correo electrónico a info arroba chifirinepilepsy.org. Gracias por su apoyo y juntos venceremos la epilepsia. Mira nuestros otros excelentes videos y suscríbete hoy. Tú tienes el poder de vencer la epilepsia. Gracias por ver el video. Gracias.